En las noches de luna, Claver, de Ayamonte hasta Villa Real Sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va Que la canta María al crey de un andaluz María es la alegría y es la agonía que tiene el sur Que conocí a ese hombre en una noche de vino verde y calor Y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón Y en las playas de Isla se perdieron los dos Donde rompe la ola, besó su boca y se entregó Ay, María por tu beso Claver, de Ayamonte hasta Faro se hubiese estado por las tabernas No me venido amargo porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pega Fado porque me faltan sus ojos Fado porque me falta su boca Fado porque se fue por el río Fado porque se fue por la sombra Dicen que fue el te quiero Y un marinero razón de su padecer Que una noche en los barcos del contrabando Al langostino se fue Y en las sombras del río Y en las sombras del río Un disparo sonó Y de aquel sufrimiento Nació el lamento de esta canción Ay, María la portuguesa Y de Ayamonte hasta Faro se hubiese estado por las tabernas Y un bebé de vino amargo Porque canta con tristeza Porque esos ojos cerrados Por un amor desgraciado Por un amor desgraciado Por eso canta, por eso pega Fado porque me faltan sus ojos Ay, Fado porque me faltan sus ojos Ay, Fado porque me faltan sus ojos Ay, Fado porque me faltan sus ojos Fado porque se fue por el río Fado porque se fue por el río Fado porque se fue por la sombra Fado porque se fue por el río Fado porque se fue por la sombra Fado porque se fue por la sombra Fado porque se fue por la sombra